Ok El autoataque se lo ha llevado, eh Gente, el autoataque se lo ha llevado Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Era lo más importante, eh Ese autoataque de mierda Sin él habríamos estado muy jodidos Muy perdidos en la vida No, no, hombre, no te acerques, no te acerques Es lo peor que podías hacer ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Di que sí, cojones! ¡Qué buena, coño! ¡Qué buena!